Han llegado los spoilers del manga 255 de Jujutsu Kaisen, por lo tanto hablaremos de manera breve de lo que nos presenta Jeje en el Sukuna Kaisen de esta semana, recordándoles que la próxima hay descanso, por lo tanto ténganlo en cuenta y así que advertidos comencemos. Este capítulo tiene como temática central lo que es el destello oscuro o el destello negro o lo que nosotros llamamos Black Flash. Goyo menciona lo extremadamente difícil que es y es que esta técnica, como podemos revisar en la información de Jujutsu, no escoge a su usuario, sino que aparece por medio del instinto, podría llamarse así. Y es que en este capítulo veremos el Black Flash de Yuji Itadori, impactándoselo directamente a su kuna. Goyo menciona que en cuanto a esta técnica se refiere, el que tiene más potencial es el de Itadori, siendo que su alumno tenía esto escondido para enfrentarse al Rey de las Maldiciones. Ahora bien, durante la producción de la película Cero se agrega el Black Flash de Yuto Kotsu al momento de enfrentarse a Geto, por lo tanto ambos discípulos de Goyo tienen esta técnica o este potencial en cuanto se refiere al Black Flash, que es este descarga de energía. Y Itadori logra utilizar la sangre penetrante precisamente de Chozo, como ya se había vaticinado bastantes capítulos antes, cuando ésta le decía que se concentre y que perciba el flujo sanguíneo como las raíces de un árbol. Así como está ahora Tengen y el plan de Kenyaku con la asimilación de Tengen con la humanidad, por lo que me parece que este símbolo de las raíces del árbol, el dominio de sangre y el despertar de Itadori tienen bastante que ver con lo que es la asimilación de Tengen. El Black Flash es una técnica muy especial, ya que a pesar que todos los hechiceros son capaces de utilizarla, ninguno lo hace por voluntad propia, siendo que se menciona que el destello negro escoge a sus hechiceros, y que tiene ciertos detalles como el hecho de que escoge a usuarios que no sonrían, y que también Nanami es quien tiene el récord de haberlo utilizado cuatro veces seguidas, aunque Itadori ya ha roto ese récord y como se menciona en este capítulo, es el que tiene mayor potencial de desarrollarlo. Pero pues bueno muchachos, esto ha sido todo lo de Sukuna Kaizen de esta semana, un capítulo corto, claramente Sukuna vuelve a papearse a Chozo y Maki, pero no veo necesidad de poner las páginas y arriesgar el canal con derechos de autor, así que eso es lo más importante, gracias por ver este video, Itadori finalmente ha enseñado este destello negro, no sin antes enseñar el control o dominio de sangre. ¿Qué piensas? ¿Qué estará desarrollando jeje? ¿Te gusta el ritmo del manga? A mí me parece que ya hace falta algo más, aún no se resuelve lo de Miguel y Laura, y por lo que sí se nota un poquito el relleno, pero pues esperemos que este descanso ayude a jeje, ya que han salido bastantes ilustraciones, y estuvo trabajando bastante arduamente en lo que es el volumen 26 del manga y todos estos extras, que mi favorito ha sido el de Sukuna diciendo Omae wa mo Shindeiru. Así que con eso finalizamos este video y pendiente de suscribiéndote al canal de todo lo que vaya saliendo de Jujutsu Kaisen.